Si te gustan los animales, toma nota de esta web, misamigoslosgatos.com. Hemos creado un proyecto que ya es una realidad. ¿Verdad? Protegemos y cuidamos a más de 50 gatos, todos recogidos de la calle, con una historia que contar. Abandono, maltrato, accidentes. Todos víctimas del hombre. Hoy, esos gatos, esos queridos animales, tienen un hogar y un cuidado extremo. Se les quiere, se les protege, se les alimenta, se les cuida. Se sienten amados. En un entorno idílico, han encontrado la paz y la armonía que precisan. Si quieres ayudarnos, si quieres a los animales, entra en misamigoslosgatos.com y colabora de la manera que quieras. Hay muchas alternativas. Gracias a ti, seguimos ayudándoles, porque toda ayuda es poca. Misamigoslosgatos.com Te esperamos. Te esperamos.